Bueno, y a propósito de los imputados, ya son 30 los imputados tras esta serie de allanamiento, 22 en total de este mega operativo registrado en la zona del Alto Paraná en los últimos días. La representante del Ministerio Público en una conferencia de prensa realizada hoy nuevamente brindó detalles, la Fiscalía General Sandra Quiñones sostuvo su respaldo nuevamente a todo el equipo de investigación. Los 22 allanamientos que han estado realizando, me ha tocado estar lejos en esos momentos. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento, doctor, porque ya la doctora María Teresa Aguirre, encargada de despachos, que ha estado acompañando desde el vamos, desde el momento en que los fiscales anuncian que la detención de el alias escucha. Dejar en claro otra vez el mensaje a los funcionarios y agentes fiscales del Ministerio Público que nosotros no vamos a retroceder en esta lucha. Muchísimas gracias, doctor Alcaraz, ahora le paso, que es el encargado de hace seis meses de este trabajo. Lo que yo les puedo decir desde que nosotros tenemos conocimiento de esta situación es desde marzo de este año donde empezamos las primeras acciones. La Secretaría Nacional Antidroga a través de una de sus oficinas presentó el caso, lo analizamos con los colegas acá y decidimos iniciar la investigación. Elegimos las herramientas procesales que nos parecían oportunas como para poder penetrar a la organización criminal. Y si no actuamos seis meses atrás a esta fecha es porque no teníamos la flagrancia. Estos datos dieron lugar a la imputación de 30 personas. Anoche, en horas muy altas de la noche, presentamos la última imputación con 11 personas más. A la tarde presentamos cuatro imputaciones que tienen que ver con extranjeros, colombianos y con titulares de la sociedad del cual forma parte Reinaldo Javier Cabañas. Y presentamos la última imputación con 11 personas, como ya dije, muy tarde, donde están afectados 11 funcionarios públicos. Tres de ellos son funcionarios del Ministerio Público, uno es funcionario del Congreso Nacional y ocho funcionarios son policías nacionales. Ahí justamente escuchábamos a la fiscal Lorena Ledesma, quien encabeza este equipo de investigación acerca del número de imputados hasta ahora y a la cabeza, por supuesto, el presunto jefe de toda esta organización, Reinaldo Javier Cabañas. Le sigue Gloria Rosana López Ramírez, Marcelo Ricardo Cabañas Santa Cruz, hermano de Alias Cucho, Gisela Noemí Ramírez y Hugo Martín Ríos. Por otro lado, la lista continúa con Carlos Pinto, Apostolaki, Lucas Uciel Vera Duarte, Rubén Cabañas Santa Cruz, que sería otro hermano también. Y Yamil Ramón Cabañas Santa Cruz, también hermano, él está prófugo. Héctor Pastor Brizuela, es otro imputado, Jorge David Brites Riveros, Jorge de Jesús Ríos González, José Pinto Apostolaki y Tomás Escobar Pérez. Continúa esto con el diputado Ulises Quintana, imputado por los hechos fundibles en calidad de cómplice de enriquecimiento. De tráfico de drogas. Enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencia y asociación criminal. Hay que decir que si Ulises con Quintana es desaforado, tiene que ir a prisión. Totalmente. Por los tipos penales. Por los tipos penales imputados al menos. Los efectivos policiales son, dijimos ya, el comisario principal Celso Diosnel Ortega Aguilera, que era el jefe de policía del departamento de Caguazú. Destituido ya a su cargo, imputado con orden de detención ahora. Nelson Barbios, subcomisario, jefe de la dirección contra delitos económicos y financieros, CDK Aguazú. Alcides Villagra, suboficial mayor. Melchor Cabrera, otro suboficial inspector. Wilder Amarilla, suboficial primero. Cristian Vázquez, suboficial primero. Y Selva María Chamorro, jefa de la comisaría octava de Nueva Londres. O sea, todo un equipo policial desmantelado y procesado, prácticamente. Y los ciudadanos colombianos que también quedaban pegados a esto. Nenser Alfonso Ramírez. Naila Fernanda Ramírez. Y Natalia Lucía Lombo Vergara. ¿Ellas dónde estaban o ellos? El Ciudad del Este. El Ciudad del Este. Sí. Y aquí otros, Diego Miguel Medina Otazú. Que sería el secretario. Secretario y Oscar Adrián Monjes. Funcionarios del Ministerio Público. Tres asistentes fiscales. Carlos Aguilar Sánchez. Luis Ricardo Llegros Paniagua, quien ya está guardado, ya está adentro. Ajá. Y José Ramón Alarcón Paniagua. Estos dos últimos asistentes fiscales, o mejor, sí, los dos últimos conocidos, digo, son de Coronel Oviedo, dije. Sí. Están todos imputados y cuentan con sumarios administrativos. Ya la Fiscal General del Estado, por supuesto, como corresponde, dispuso la separación de hoyos. Y después está Gustavo Llegros, quien está sumariado y desvinculado a su unidad de Ciudad del Este, pero está investigado. Y queremos hacer un relato de hechos para que la gente entienda. Sí. Rápidamente. Cuentan, los oficiales intervinientes registraron el vehículo en la vía pública y encontraron en el asiento trasero un sistema de doble fondo que tenía dentro un paquete con la suma de 190 mil dólares. Debido a esta situación, circunstancia, la oficial Primero Selva, María Chaparro, se comunicó con su superior jerárquico directo, Celso Ortega, quien dispuso que el rodado sea llevado a la comisaría para una mejor verificación. Asimismo, se comunicó el hecho al jefe de la sección de delitos económicos de la Policía Nacional de la jurisdicción de Torín, su comisario Nelson Barrios. En ese interín, se habrían constituido a la sede policial, porque después ya hubo una conversación entre Ulises Quintana y Alias Cucho, dos personas en representación del diputado nacional Ulises Quintana, los asistentes fiscales José Alarcón y Carlos Aguilar, por pedido de reinarlo a Javier Cabañas al congresista. En ese momento, a través del teléfono utilizado por Diego Medina Tazú, el diputado Ulises Quintana conversó con la jefa de la comisaría octava de Nueva Londres, Selva María Chaparro, a quien le habría ordenado la liberación de la suma de dinero del conductor y del rodado. Esto reconoció la misma oficial y le dijo a la fiscal interviniente el nombre justamente del legislador. Posterior a ello, Selva Chaparro y el jefe de orden y seguridad de Caguazun Celso, Ortega Aguilera, habrían coordinado con Diego Medina Otazú el ocultamiento de parte del dinero y se habría dejado para la verificación del encargado de delitos económicos la suma de 19 mil dólares. O sea, homonguetas y cuidad de delitos económicos. El resto de la suma de dinero, 166 mil dólares mexicanos, fueron retirados por José Alarcón y Carlos Aguilar. Luego, habría llegado al lugar el jefe de la sección de delitos económicos, Nelson Barrios, en presencia de quien se habría realizado una nueva verificación del rodado y se encontró la suma de 19 mil dólares nada más. Luego de esto, Selva María Chaparro, Celso Ortega y Nelson Barrios habrían llegado a un acuerdo económico con Diego Medina, el secretario, nuevamente para liberar al vehículo del dinero y a esta persona. En total se habría abonado, como decíamos, 5 mil dólares para la comisaría octava, justo da la coincidencia para cinco agentes, y mil dólares para el personal de delitos económicos. Ese es rápidamente, o sucintamente, como dice la gente, el relato hecho de lo que pasó. Increíble realmente. Ocurrió esto el 28 de agosto, ¿verdad?